Música Sí, he venido a rezar aquí a mi mamá, a mi papá, a mi parecido, recordando que son los más importantes en esta vida. Esta es una tradición que nunca podemos olvidar, hasta que estemos vivos. Y arregladitos, hay que agradecerles, por lo menos, que no se olviden todos los años, hacer limpieza. Eso es lo que debemos hacer, que nos recordar cada vez más. También han dejado muchas cosas, las huellas, que hay que seguirlo, que lo que hicieron también es más que todo el bien. Está muy bonito, de lo que era muchos años antes, no era tan organizado. Ahora está muy bonito, veo que está más limpio y más arregladito. Hay mucha gente que ya están visitando sus tumbas, seres queridos. Bueno, por parte del municipio nosotros ya hicimos la limpieza, pintar la fachada, y después todo está listo por el momento. Siempre, todos los años, estamos haciendo controles estrictos de la bebida alcohólica, ¿no? Ahí están los guardias municipales, como también la Policía Nacional. Todos los años, es una tradición que todo el mundo que hace esos cementerios, ¿no? Ahora está con el cementerio central, el cementerio Divina Paz, estamos buenos, con muchas visitas. Y gracias a Dios, me estoy tranquilo. Siempre hemos estado trabajando, todo el año, con el personal de limpieza que tenemos acá, dos personas. Diario, diario, estamos haciendo limpieza. ¡Gracias!